Amigos de Semana Santa en línea, es un gusto para nosotros llevar hasta ustedes y sus pantallas cada una de las tradiciones de nuestra Guatemala. Y en este Jueves Santo, un Jueves Blanco, un Jueves Eucarístico, como se vive en la ciudad capital, también acá en la Jerusalén de América se viven muchas tradiciones. Justamente nos encontramos en el barrio de La Candelaria, donde llevaremos a ustedes estas incidencias para que ustedes conozcan cómo se vive la tradición en torno al cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Humildad del Templo de San Cristóbal, el Bajo, justamente como ustedes pueden observar, pues ya el cuerpo de escuadrón de romanos y los dos ladrones que van representados a través de estas personas, pues se encuentran en este punto, mientras que en la lejanía observamos ya cómo Jesús Nazareno de la Humildad se desplaza lentamente hacia este lugar. Este cortejo procesional, pues es muy característico, sobre todo por el área. Estamos hablando de una de las aldeas próximas al antiguo Guatemala, hacia el lado sur, rumbo o en la ruta que conduce hacia el volcán de agua específicamente. El cortejo procesional, pues viene a ser de los más tradicionales de la ciudad colonial cada jueves santo. Este año, derivado de la pandemia de COVID-19, pues ha tenido ciertos cambios en el recorrido procesional, derivado a que no podría extenderse un poco más, pero se ha tratado de mantener en la medida de lo posible aspectos, tanto de recorrido como de turnos y de estas situaciones. El cortejo procesional, pues está compuesto de este cuerpo de romanos, así como de otros personajes que van encabezando este mismo cortejo, y que van precediendo el paso del Nazareno de San Cristóbal, el Nazareno de la Humildad. El morado penitente empieza a cubrir las calles y avenidas de las calles desempedradas de la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Y como es ya tradición, pues encontramos estos elementos en este lugar. Poco a poco, pues podemos ir observando como Jesús Nazareno se empieza a acercar, revestido en túnica blanca, y más adelante, pues estaremos llevando a ustedes un poco más acerca de esta alegoría que hoy, en la tarde, que va a ser la tarde y noche de este Jueves Santo, el Nazareno de San Cristóbal del Bajo, pues nos presenta a través de la alegoría que los hermanos de esta hermandad, pues han plasmado para todas las personas, tanto devotos cargadores, como personas que han salido a el paso de este Nazareno. Este barrio de Candelaria, pues también se reconoce por las alfombras que van realizando en este lugar y que van justamente abriendo paso a Jesús Nazareno, que va anunciando que por este lugar está trascendiendo alfombras de pino, de flores, de acerrín, esos colores característicos de la antigua Guatemala, pues hoy se encuentran en este lugar, justamente para vivir de este instante, es este cortejo procesional. Un elemento importante, ya que vemos pasar en la pantalla este tema de la bioseguridad, es que como parte también de esos protocolos que se han solicitado para la realización de estos cortejos procesionales, pues se mantiene ese uso de la mascarilla, la desinfección de las manos, la desinfección del mueble, para así pues poder realizar y poder trasladar este cortejo procesional. Característica de estos cortejos procesionales de la antigua Guatemala, la no utilización de horquillas y hacer el cambio únicamente al sonido de la matraca y pues la persona que posee el turno y su número de brazo, pues únicamente tocando el hombro, realiza ese cambio para que Jesús, en este caso, no impida o nada detenga su caminar, sino continúe con ese vaivén, ese lento mecer cadencioso que va acompañando y que es característico de cada uno de estos elementos y de cada uno de nuestros cortejos procesionales. Un sol abrasador, el de la tarde de este Jueves Santo, que se encuentra precisamente en esta área de la antigua Guatemala y que hoy llevamos hasta ustedes a través de la pantalla de Semana Santa en línea y a través de este especial que también estamos transmitiendo para ustedes por medio de Canal Antigua. Ya en este sitio, pues el cambio de turno ha cambiado, corresponde a la tanda número 24, la que ha tenido a bien realizar este cambio en este lugar y para así enfilarse o buscar todo este sector de la parte o buscar ya la parte occidente de la ciudad colonial, específicamente para ir en búsqueda del Templo de la Merced, específicamente, estamos como hemos indicado, nos encontramos pues en el barrio de La Candelaria y posteriormente estaríamos buscando la tercera avenida para buscar en sí el primer paso hacia el Parque Central que estaría pasando por primera vez en la ida al frente del Palacio General de los Capitanes y posteriormente hacia el Templo de la Merced. Un cortejo procesional para propios y extraños, para personas pues que desde muy lejos han venido a quizás a vacacionar, pero se encuentran con estas manifestaciones de fe externa, estas manifestaciones de piedad popular tan características de los guatemaltecos que corresponde a nuestra Semana Santa tan particular. Vamos a acercarnos un poco más al área donde se encuentra este mueble procesional para que usted viva junto con nosotros este cortejo procesional de Jesús Nazareno de la humildad y así pues poder disfrutar de las marchas fúnebres características de nuestra época. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 luz de la humildad, un medallón con la frase, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. La imagen del Padre eterno en actitud de tristeza nos recuerda cuánto nos amó Dios al mundo y que entregó a su Hijo único. Ramas de olivo muestran el momento en el cual dio inicio la pasión de nuestro Señor durante la agonía en el huerto, recordando las palabras si es posible aparta de mí este cáliz. Al centro de Landa, en un bello catafalco que enmarca los 14 pasos del Viacrucis, encontramos a la consagrada y venerada imagen de Jesús Nazareno de la humildad del templo de San Cristóbal, la mayor muestra de amor al Padre al entregar a su único Hijo a la muerte en cruz. Cierra la decoración un rompimiento de gloria del cual se vislumbra el ángel de la resurrección, pues si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Este es el conjunto alegórico que vemos la tarde de este Jueves Santo en el templo de San Cristóbal el Bajo, cuando ya vemos pasar pues a los maestros filarmónicos que van acompañando a Jesús Nazareno en la tarde ya a mediodía de este Jueves Santo por este barrio de la Candelaria en la ciudad de Antigua Guatemala y vemos como poco a poco se acerca el anda de la Santísima Virgen de Dolores. Sobre el anda procesional de la Santísima Virgen se muestra un decorado mixto, el cual inicia con un medallón en el que se lee la frase, salve Madre Dolorosa. Seguidamente un dulce querubín aparece con un pañuelo preso a jugar las lágrimas de nuestra Madre Olorosa. Al centro sobre un catafalco finamente tallado emerge la venerada imagen de Nuestra Señora de Dolores de San Cristóbal el Bajo, el consuelo a los atribulados corazones que aún en medio de la pandemia encuentran María Santísima el auxilio y el refugio para así amainar ese dolor que nos embarga ante la ausencia de tantos hijos y hermanos que hoy no están presentes en este Jueves Santo y quien más sino ella que comprende ese dolor tan grande. En estos instantes donde el cuerpo de bomberos municipales empieza a o se apresta a tomar el turno correspondiente para llevar en hombros a la Virgen de Dolores. Vamos a dejarlos pues con el sonido ambiente de esta tarde en este Cortejo Procesional. A los acordes de Serena Mirada el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales lleva en hombros a la Santísima Virgen de Dolores, bellamente ataviada con una túnica color rojo bordado en el color de plata y un manto color azul bordado de igual forma. Las imágenes de San Juan y de Santa María Magdalena que le acompañan en esta ocasión en este mismo mueble procesional derivado pues que no se puede realizar o no se pueden llevar en hombros para así fomentar el tema del distanciamiento social y por lo tanto los sayones característicos del Antiguo Guatemala pues esta vez no portan estas imágenes. Es así pues como llevamos a través de las pantallas de Semana Santa en línea de Canal Antigua estas imágenes para que usted viva junto con nosotros nuestros cortejos procesionales de este Jueves Santo. Viva usted este cortejo procesional. Esto es pues lo que se vive en la parte norte de la ciudad de Antigua Guatemala específicamente en el barrio de la Candelaria justamente al inicio del Cerro de la Cruz. En este especial que le estamos llevando a través de Semana Santa en línea en Canal Antigua les hemos mostrado cómo se vive esta Semana Santa, este Jueves Santo en el cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la humildad y Santísima Virgen de Dolores del Templo de San Cristóbal el Bajo. Tenga usted una muy buena estadía y continúe usted en compañía de este especial.